Veo, veo cosas que no creo, he llegado tan lejos y todavía deseo más No pido pero llega más Yo sigo aquí porque Dios quiso, pues Él me levantó del piso Yo no sé por qué lo hizo, pero estoy sumiso Sigo aquí porque Dios quiso Dios me movió como ficha ajedrez, ser el mejor nunca fue mi interés En verdad siempre lo quise ser y sin ser el mejor de pasado o tres Solo cinco años en esto y mi agenda sigue intacta Solo le añadí proyectos, ya no digo si fuera secular Siendo cristiano ya suena global, todavía no he llegado a países Pero cuando pise diré que no fue que yo quise, fue Dios ¿Y qué voy a hacer? Decir que no soy Si el soberano me escogió Yo sé que mi carrera dio un gran giro después del tema que él quise con el Mighty Pero si el vito usted no se pega ni aunque se vaya siete años a grabarse con Tiny It ain't the money, it's the grace Dios me dijo que me guardaré Y el 2020 detuvo mi agenda Le pido a Dios que su mano me extienda Siendo real no espero que me entiendan No tengo freno, tengo a Dios en la rienda Veo, veo cosas que no creo Yo he llegado tardeo y a veces yo pienso que no llegará viejo por ignorar consejos Pero yo sigo aquí porque Dios quiso Pues él me levantó del piso Yo no sé por qué lo hizo Pero estoy sumiso Sigo aquí porque Dios quiso Digo aquí porque Dios quiso Digo aquí porque Dios quiso Digo aquí porque Dios quiso Yo no quiso Digo aquí porque Dios quiso Yo no quiso Digo aquí porque Dios 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 quiso